9, teléfono 4, 4, 5, 0, 1, 4, 5, 5, 4. Pasó el chico. Llamá por teléfono, chiquito, ahí. Pasó el chico, muy bien. Y si no, escuela de medicina nuclear que depende de la comisión... Sí, como es la mezcla de cocaína con el de marihuana. De la Comisión Nacional de Energía Atómica. Andá a la Comisión Nacional de Energía Atómica y vas a tener de estas fotitos miles... Y de las otras también. ...de merqueros y de cocainómanos. Y de cerebros en estado perfecto. ¿Qué es un merquero? Discúlpeme, Estela, ¿qué es un merquero? ¿Sabe de dónde proviene la palabra merca? De los laboratorios. Esmerc, era una sustancia legal que lo hacían los laboratorios. ¿Y el merca? Sí, que usted se hubiera nacido hace 100 años y lo hubiera apoyado, porque hubiera sido legal. Usted se lo apoya el texto que tiene escrito, que está en Australes, que está caducado como usted mismo. Usted no existe. La gente normal fuma porro y no le pasa nada. Y la merca, socialmente y con discreción, también va muy bien. Usted no tiene puta idea.